K-Net Tú eras aburrido como un lunes y yo la motivo como un sábado Roca como un trueno cuando yo soy en el apago baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón y yo la convertí en una modelo de catálogo Y yo la pon, pongo dieta y la cara apago la subí de nivel y tú bajaste con el apago Olvídanos, conmigo le dices en el hígado El panamera está perdido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!